Transformemos estos limones en una obra de arte que van a llevar tu próxima juntada a otro nivel. Y aparte es súper sencillo, le vas a cortar la parte de arriba, le sacás toda la pulpa y le reservás para después. Los limones ya vacíos los mandás al freezer y estas pulpas que te quedó las vas a colar para que solamente te quede el jugo. Y esto sigue muy sencillo, azúcar, ralladura de un limón que te sobró y agua hirviendo para que se disuelva el azúcar. Revolvés un poquito más hasta que enfría, va el jugo de limón. Te descorchás un vino espumante, un champán y se lo agregás ahí. Y sí, es un lemon champ helado. Lo vas a mandar al freezer y cada 45 minutos tenés que ir revolviendo. Vas a ver que cada vez toma más textura y más o menos a las 2 horitas ya lo tenés listo. Y ahora sí vuelven los limones, súper congelados. El helado está perfecto para poner ahí. Mirá la bochita, lo linda que le queda. Decorás con una hojita de menta, el sombrerito. Y esto te queda espectacular. Conservaron el freezer y una vez que lo saqué, te dura tranquilamente 10 minutos en perfecto estado. Y realmente esto para el verano, sin dudas, que es un 10. ¡Feliz año!